¿Estás? ¿Estás andando? Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Estamos listas? Hola Lau, ¿cómo estás? Vamos, 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 vamos Vamos a esperar que se conecte alguien más ¿Qué tal la clase del miércoles? ¿Cómo quedaron? ¿Qué les pareció? ¿Bien? Vamos a esperar unos segunditos que se conecte alguien más Chicas, díganme si me escuchan bien ahí Si se ve bien, si se escucha bien Materiares, una bolsa de tela o una mochila Y dos o tres libros Una bolsa de tela o una mochila Y dos o tres libros Y con eso estamos muy bien Perfecto Dani, excelente Buenas Bueno, vas a seguir buscando entonces una mochila O una bolsa de tela Del súper Y dos o tres libros Dos o tres libros pesados, ¿no? No le voy a animos Dos o tres libros pesados Hola Albert, ¿cómo estás? Hola Albert, ¿cómo estás? Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Buscate Fer una bolsa de tela o un bolso con dos o tres libros Eso es todo lo que nos va a hacer falta para hoy Me duele todo Fue tranquila clase del miércoles Perfecto, buenísimo Fue tranquila clase del miércoles Listo Esperamos exactamente un minuto más Hola Hernán No sé qué pasa Me parece que se está a un marrón libre Sí, me parece que Que hoy vamos a ser pocos Ahí es donde uno se da cuenta la disciplina, ¿no? De cada uno Bueno Listo Hay que arrancar la clase ¿Vamos? Bueno Movimiento articular entonces A veces me si me escuchan bien Si no me escuchan con eco O si la música no tapa el sonido Vamos a movimiento articular, ¿sí? De ahí Ya tendremos que ir de a poco Tratando de levantar Tratando de que empiece Levanto bien, ¿sí? Bien hacia atrás Y bien hacia adelante Eso Más o menos Un minuto O diez veces Eso Vamos por la otra Vamos, dale Muy bien Vamos de frente a la pared Vamos ahí También Buscando buena actitud de articular Vamos ahí, dale Excelente Vamos Vamos con la otra Excelente Muy bien Tienes un botellito de agua Por ahí Bueno Movilidad Vamos De ahí Levanto Abro y vuelvo Levanto Abro y vuelvo Levanto Y abro Levanto y abro Vamos ahí Eso Muy bien Vamos con Ahí Movimiento de cadera Tiro la cola bien Hacia atrás Luego bien Hacia adelante Haciendo un círculo Meñadito Vamos hacia el otro lado Eso Excelente Movilidad de hombros Arrancamos bien tranquilo Bien Pasito Vamos ahí Bien Vamos hacia adelante Hacia adelante Muy bien Arriba y abajo Arriba y abajo Muy bien Vamos con péndulos De brazos Péndulos de brazos Y Círculo Para movimiento El cuello Uno de estos Arrancamos Este bien lento Para no mareas Hola Vale Llegaste tarde Vale Bueno ¿Listo? ¿Estamos con el trate de calor? Perfecto Con la movilidad Articular En realidad Bien Vamos a hacer Un minutito Dos nitraditas más En calor Vamos a poner un bajito acá ¿Si? ¿Qué está? Si me ven ahí ¿Si? Como si fuéramos a ser intermitente Vamos ahí Vamos ahí ¿Ya está bien? Si También lo puedes hacer Contra la pared ¿Si? O sea Ahí Cada uno lo va haciendo Sobre No intermitente todavía Es entrar en calor Nada más Le metemos Un buen riesgo Vamos Yo te digo Cuando paramos Contra el abdomen Sobre todo el abdomen Sobre todo el abdomen Que no se vence A la zona de lugar ¿Si? Vamos ahí Muy bien Vamos entonces Ahora si Con los puentes ¿Si? Entonces mirad Lo primero que vamos a hacer Aquí viene Después de ir al suelo Después de ir al suelo Lo vamos a hacer Acá mirad Van a hacer De esta posición El puente Ajusto A ver si se puede ver ahí Ahí Ajusto Y me dejo caer hacia delante Y vuelvo ¿Si se ve? Igual Ahí Ajusto Igual Eso para tu caso Alberto En tu caso Silvi Alguien más Que le puedes tirar el suelo Por lo demás Vamos con Ese sería un puente adaptado ¿No? Vamos nosotros con Eh Sacamos Para trabajar recto A la vez que trabajamos oblicuo Vamos a ir acá Y vamos a hacer Con rotación ¿Si? Que nos muestra un lente de vuelta Algo Rotación de cadera Con flexión ¿Si? Vale Vamos Eh Dos series de doce Cada uno Vale va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Excelente Descansé un poquito Hola Karo ¿Cómo estás? Descansé un poquito Tengo un poquito de agua Retoramos Entonces acá Vamos a la vuelta ¿Si? Acá ya combinamos El trabajo del recto de la torre Con oblicuo ¿Si? Dale 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 vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Perfecto Perfecto Excelente Vamos a A A A Fuente dorsal ¿Si? Fuente dorsal Lo que vamos a hacer es Costados Y costadas A ver si se ve ahí Si 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 Eh Voy a comenzar levantando el pie Vamos ¿Si? Proyecto la misma línea que esta otra rodilla Reparte de ahí Ajusto y levanto Dale va Se acabe el aire Y vuelvo Vamos Alternado ¿Si? Eh Dos seis Y de seis Ya hicimos una Dale va a la segunda Se acabe el aire Y vuelvo Se acabe el aire Y bajó Se acabe el aire A ver si se mueve ahí Bueno Sime Feliz cumple Sime No te digas que vas a entregar al cumple Bueno Entonces Te voy a estar ahí lento Empezá acá De manera exagerada A justo ahí Pegue Y lo suelo al compadre De colchoneta Y de ahí me levanto ¿Si? Y va Vamos La quinta Se acabe el aire Vuelvo Sexta Se acabe el aire Y vuelvo Excelente Perfecto Me cansé un poquito Para aflojar Ahora Una vez que esto ya lo sale Lo que vamos a hacer es Eh Perdón Dale Dale Dos más Bien arriba el pelvis Excelente Perfecto Perfecto Excelente Bueno Terminamos entonces con los puentes ¿Si? Acordate El core O el núcleo No es solamente Poderse hacer esto En abdominales Sino que para evitar La lumbagia Sobre todo Insistimos mucho En evitar la lumbagia Porque el 80% De la población adulta En algún momento Sufre lumbagia Eso después sale plata Y si lo aprendes a corregir Antes de tiempo Que es haciendo esto Te ahorras tiempo Te ahorras el dolor Te ahorras la plata Y además se te marcan La lumbagia ¿Qué más? Eso es libertad Eh Vamos con fuerza ¿Si? Buscando su bolsa Su bolsa De Voy a usar la bolsa esta vez Su bolsa con libros ¿Si? Hoy vamos a hacer Eh Dos ejercicios de piernas ¿Si? Y Después vamos a hacer varios Para brazos ¿Si? Bueno ¿Vamos? Bueno Yo ya le voy metiendo Cuatro libros ¿Está? Ustedes pueden meterle Dos o tres Si me está por romper la bolsa Bueno Si se rompe la bolsa Vamos a comenzar Entonces Con Eh Vamos a comenzar Con Sentadiza Haciendo el énfasis En excéntrico Excéntrico ¿Qué quiere decir? Que voy a bajar lento ¿Si? Lento 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 Y vuelvo rápido ¿Si? Bajo lento Pero bajo lento En serio Ta 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 Y subo rápido Cuando subo rápido Tac Hago un ajuste con glúteo ¿Si? Dale Bajo lento Bajo lento Lento en excéntrico Subo rápido En concéntrico Excéntrico es cuando el músculo Se está estirando Por ejemplo el híqueo Pero está haciendo fuerza Concéntrico Es cuando se acorta Y hace fuerza ¿Si? Vamos tres de diez Dale Bajo Se ve bien ahí Vamos que muevo mucho esto Dale Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Bien Ahora lo puedes hacer con la mochila Bien ajustada Toma aire Camina Un poquito Caminamos Muy bien Vamos con la segunda Vale Vamos ahí Vamos con el Subo Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y diez Excelente Hacen trampa Bajando lento Por lo menos Tienes que contar Seis segundos Mientras vas bajando Acorte siempre Saco cola Es perna recta Para bajar Que no pase esto Seis Vamos a la última Aflojo Toma aire Dale En el caso En el caso De la gente Que le vuelte Arrodillada Su llave Está abajo Una forma Es Bajar lento Hasta la picada No lo pueda Y subir Y la otra Es Mantener la posición Estática En 120 grados En la En la pared Si Y ahí vuelve a subir Apoyo la cola Bajo Mantengo Y vuelve a subir Si Ese para vos Ese para vos Sigue Vamos Dale Lento Uno Lento 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 Rápido Dos Lento 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 Rápido Tres Tata 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 Cuatro Cinco Seis Lento 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 Siete Ocho Nueve Nueve Lento 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 Excelente Muy bien Perfecto Camino un poco Camina por Alrededor de la De la mesa De la silla Toma aire Bueno Vamos con uno Para Con uno Para Higios Libiales Lo que vamos a hacer No Vamos a seguir Haciendo así Peso muerto Si La progresión Del peso muerto Más adelante Es esta Con un solo pie Este viene ahí Y vamos a ver Ta 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 Igual Si Por ahora Lo vamos a seguir probando Con dos pies Si Con un solo pie Tiene mayor Activa más el glúteo medio Que es el músculo Que está acá Que se inserta la cadera Y el tengo Y estabiliza más la cadera Entonces siempre que lo podamos hacer Con un solo pie Nos va a ayudar a prevenir Sobre todo Que los corredores Bueno Acordate La excel de rodillas Diez o veinte grados Si Saco pecho Saco cone Exageradamente La bolsa O la mochila Rosa en las rodillas Ta 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 Y subo Si Vamos Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Dejás un poquito Hola Zoe ¿Cómo estás? Hola Yanny Excelente Silvi Acordate vos lo que Lo que vimos esta mañana Si En tu caso Silvi Es Ahí Hasta ahí nomás Subo Y ahora Agusté Si Ta 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 Por más que puedas bajar más En tu caso Es prioridad La columna Vamos La segunda Dale Vamos rápido Dale va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Excelente Camina un poquito Afloja Camina un poquito Afloja Vamos Última Dale Vamos rápido Va Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Excelente Si quieres Masajeate un poquito Lo que utilidades Abajo Así me va a hacer Tres cuadritos Un Dos Basta Dos Tres Cuatro Descansada Acá viendo mis colegas Son resilientes Para seguir Con tu pasión Gracias Sobe Muchísimas gracias Excelente La idea es esa Jerarquizar la profesión Y el Ámbito de la salud Si Básicamente ese sería El propósito mayor Hicimos fuerza Para miembros super Para miembros inferiores Sentadilla con activación Encéntrica Enconcéntrica Hicimos Hicimos Peso muerto Con mayor velocidad Y ahora Si vamos a usar la bolsa Para hacer todo lo que es Hombros Si Vamos con todo Bueno les quería decir una cosa No quería hacer la pausa Pero se lo voy a decir Un estudio Que le di anoche Hay una Mioquina Mioquina Son factores que liberan el músculo Una se llama Irisina Irisina Que hace la irisina Tiene la capacidad de transformar La grasa blanca Que es la que produce la inflamación En grasa parva Que es la que tiene un factor termogénico O consume energía para producir calor Sería como la grasa mala Y la grasa buena Digamos La alta intensidad Es decir Cuando hacemos un intermitente Cuando hacemos ejercicio No durante mucho tiempo Sino Bien Y A alta intensidad Se libera Esa Esa Mioquina La libera el músculo Durante el ejercicio Físico Y transforma la grasa Blanca En grasa Parda o termogénica Si Así que Bueno Uno de los fundamentos De empezar a hacer De una vez que sale todo bien Empezar a hacerlo rápido Es esa Y otro fundamento Y bueno Y ya lo veníamos haciendo antes Con los intermitentes también Así que Bueno Fundamental Fundamental La intensidad Si Listo Vamos entonces con ambos Listo Bueno Agarra tu bolsa Tu bolsa ecológica Vamos a hacer Hombros Si Entonces vamos a comenzar Trabajando la fibra media De tactoides Haciendo vuelos laterales En vuelos laterales No hace falta que Subra el contraí Apenas Y apenas Si Bueno Vamos tres de diez Vale Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y diez Vamos a la otra Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Ocho Nueve Diez Vamos con la otra Dale Va Uno Hasta la altura del hombro Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos Vamos Siete Ocho Nueve Nueve Diez Vamos con la otra Dale Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Siete Tira un poquito Un poquito Quema Si Si quema Mira Agárrate de acá En realidad Tengo que se agarre Donde pueda Pero con que te agarra De la muñeca Y tires para allá Si Y de acá Hablese un poquito Para acá Ya tira Y la fibra media Del dentro Si Después si podés Agárrate de acá Todavía mejor O si podés Agarrarte ahí Pero Ahí Tira para abajo Un ratito No más de cinco segundos Para no relajar demasiado El músculo Si Entre ejercicios de fuerza No conviene Que se relaje el músculo Porque después tiene que volver A activar Si Al último En todo Si conviene relajar Vamos a continuar Vamos Si Yo Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahí va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Estirá Perfecto Ali Excelente Estiramos ahora Cinco minutos más Tiro para abajo Ahí Agarro el otro Tiro para allá Excelente Ya trabajamos Datoides Medio Nos queda Datoides Anterior O sea Este ahí Y nos queda El Posterior Si Vamos con el anterior Agarra Agarra la bolsa Ecológica Si querés Te ponés Contra la pared Si querés Te ponés Quedá ahí Si querés Podés Adelantar Un pie Como te quede cómodo Lo importante Es no hacer esto Cada vez Lo importante Es esto Para que toda la fuerza Laga el hombro Y para que no Laga la columna Vamos Tres de diez ¿No? Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Uh! Qué mano Para estirar Me tira En el anterior Cruzo ahí Me agacho Y voy atrás Palmitiré más Hago rebote Y ahora ¡Uh! Descansé un poquito Tomá agua Caminá si querés Albert Contame Qué venís haciendo Contame Cómo venís María Fernanda Más Descansa Dani Dale Te quedan diez segundos Pero descansa Vamos Dale Vamos Vamos rápida Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Descansa un poquito Descansa 15 segundos Diez puntos Vaya gente Se estuvo acordando No sé si bien o mal No sé si bien o mal Listo Vamos Última Vamos Dale Excelente Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve La última vuela Diez Vamos Vamos Excelente 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 Muy bien Nos queda entonces Nos queda el Taltóides Osterior ¿Si? Vamos a agarrar El banquito La bolsa Estamos listos Estamos listas Posición Rodas extensionadas Espalda recta No esto Escápulas juntas Esto casi en la altura del hombro Y el movimiento sale de acá No de acá De acá ¿Si? Vamos bien Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Dale 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Retiro Un poquito ahí Hola Nati ¿Cómo estás? Vamos ahí Excelente Dale Dale Vamos Vamos Hoy sigo con los libros de los científicos Nati No estoy con los No estoy con los No estoy con los libros de los ojos hoy Vamos Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Dale Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cambio de abajo Última Dale Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ahí vamos Ocho Nueve Diez Última Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Son pesos Literalmente Estiramos ahí Vamos acá Muy bien Nos quedan entonces Ejercicio de tracción Alguno de tracción Y nos queda Alguno de empuje ¿Si? Para variar Vamos a hacer Bíceps Como ejercicio de tracción Y tríceps Como ejercicio de empuje Agarra la bolsa Corte de lado del cuerpo Y de ahí ¿Si? ¿Vale? Vamos Tres Diez Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Respira ahí Respira acá Che Nati ¿Vos estás viendo Nada más O O estás tomando Las clases? Ah no, no Si, si Venía haciendo Siete Que venía bien Listo Vamos Va Un lado Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Muy bien Cuatro 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 de agua Tengo un poco de agua Una de allá Última Vamos a última Dale Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Vamos para el tríceps Entonces Vamos del banquito Recuerda Recuerda Como hacerte En esta posición Si Flexiona ahí Y vuelvo Si Vamos a hacer la pausa Un segundito Dos Perfecto Ya vamos a hacer Clases con la pelota Con la pelota Suiza Va Viveos en realidad Para que quede Vamos Vamos a hacer Y diez ¿No? Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Estira ahí Estira Estira Tríceps Estira Un poquito Caminando Tomado No se hace falta ¿Listo? ¿Lista? Vamos Dale Baja Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Vamos 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 Descansado Nos queda la última Muy bien Vamos Sin llorar Se lo voy a robar Al esposo A la frase Sin llorar Bueno Estamos gente Vamos con el Intermitente Entonces Vamos con un Intermitente Más tranquilo Y más cortito Porque le metimos Bastante con fuerza Vamos Vamos Te muestras Te muestras Te muestras El cobre que te muestras Te muestras Te muestras Te muestras Y vamos a hacer Ahora el circo Intermitente ¿No? Entonces Vamos a ir ahí Por quince segundos ¿Está? Dale Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Uh Descansa quince Vamos a poner el cronómetro Ponemos el cronómetro Descansamos Descansamos Listo Dale Volvemos En tres Dos Uno Larga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Trece Catorce Quince Café Croc Si Lo importante Nati Es la intensidad La intensidad Es lo importante Es la intensidad Lo que hace Que se libere La irisina La irisina Transforma La grasa blanca En pardo Lo que se conoce Hasta ahora No importa tanto El ejercicio En este caso Me importa Un ejercicio Que salga bien Y que se pueda Dar intensidad Así que te lesiona ¿Listo? Volvemos Tres Dos Uno Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Uh Ahora sigue Descansamos Un poquito más Mañana Todo el finde Nos vamos a acordar Después te llegan Los mensajes privados Mensajes de odio Perfecto Perfecto Muy bien Vamos a hacer ahora Vamos a hacer ahora Contra la pared ¿Si? Uno más fácil De lo que venimos haciendo Entonces A ver Donde se puede ver Si te das la espalda Eh No Te voy a dar la espalda Bueno Es Rodríse al pecho Rodríse al pecho Rodríse al pecho ¿Si? A ver el cronómetro De los de quince segundos ¿Si? Dale Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Perfecto Le doy el estrés Poder hacer bien Todo el rango del movimiento Y que salga bien ¿Si? Exige menos Pero permite practicar bien el movimiento Dale Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Diez Once Doce Trece Tres 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 Quince Cuando lo hacemos así bien arriba Pero no es lo más arriba que se pueda Caminando Aire Vuelve Cinco Cuatro Tres Dos Dos Uno Va Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Diez Once Trece Tres 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 Quince Muy bien Descansamos y hacemos el último Sin chorro Sin chorro Sin chorro Descansamos y hacemos el último Dale Tres Dos Uno Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Nueve Diez Once Doce Trece A doce Quince Excelente Bueno gente Para terminar el viernes Estamos excelentes Vamos a hacer los estiramientos Vamos con los estiramientos Vamos con los estiramientos Este tema me gusta Este tema me gusta Venga Acordate Estos esquiotibianes Que les estiramos Que les estiramos así Se pueden estirar Acá Saltados Ahí Si Y tampoco Hace falta Hace falta Llegarse o si Lo que hace falta Es que después Estar lo de aquí Ahí ya te tira Si Después si llegas Mejor Si Bueno Vamos entonces Toma el exame Y voy para adelante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Sepa las piernas Y ahí vamos Y ahí vamos Y ahí vamos Hacia una pierna Y la otra Queda Hacia afuera Vamos a la derecha Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos Vuelta Hacia el otro lado Y acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos Vuelta Hacia el otro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Paraductores Acerco la cola a los palones Llevo el tronco para adelante Y con los codos me separan Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos una vez más Dale va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bien Vamos Para las sogas Para estirar las sogas Por ejemplo Para estirar las sogas Por ejemplo Vos vas a tener Un poquito Ata Ahora ajuste Ahora ajuste Y voy Seis Y va a tirar un montón Y vuelve Siempre y cuando Haga y la ajuste Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos Vamos a Cuatro Biceps Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Vamos para glúteos Y después vamos para hombros Últimos dos Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos con la otra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos para hombros Poner bien atrás Los brazos Y llevar el cole para adelante Tienen que tirar bien los hombros El reto es anterior Quédate ahí Quédate, quédate, quédate Y para volver Te empujas con los pies Eso Vamos una vez más Ahí me queda Me queda, me queda, me queda Y vuelvo Vamos para tríceps Muy bien gente Estamos por hoy entonces Excelente Terminamos la semana Los espero el lunes a las 18.30 El truño, miércoles y viernes a las 18.30 Así que bueno Ya saben por las clases particulares Hay gente que ya se sigue sumando Así que Bueno, están disponibles Cualquier cosa nos escriben por acá Por el Instagram O a mi WhatsApp particular ¿Sí? Que tengan un buen finde Y cualquier cosa estamos a su disposición Les mando, les mando salud